Viajan 26 entonces, ¿no? 27. 27, profe. Teniendo en cuenta esto, llegaron los que usted estaba esperando en el nivel que usted quería de sus jugadores para enfrentar el Mundial de Brasil 2014. Esto es lo mismo, director. Ya estamos en la primera etapa del recibimiento de soltura, haciendo devaluaciones médicas y físicas. Piña, piña, ya estoy con el profesor. Ya estoy con el profesor. Estos son jugadores que deberán tener más minutos, tomarnos el tiempo necesario para tomar las decisiones más correctas. Los jugadores aceptaron el plan. Sabemos que va a ser duro porque esperar a 20 días supone que algunos de los muy buenos jugadores pueden quedar por fuera. Pero es un riesgo que corren los grandes jugadores que son competitivos. Que se paga un precio para estar en la selección y sobre todo para ir al Mundial. Tenemos que valorar la forma que ellos lo han tomado. Y solamente después de estas dos semanas tomaremos la determinación. Yo no iba a dirigir nunca más una selección. Ignoré el trabajo de selección después de Argentina. Era dirigir clubes. Había una sola selección que podía dirigir. Colombia. Nunca hice lobby. Nunca estuve llegar acá. Pero el destino, las circunstancias, me hicieron que llegara. Mi hija me pidió que estuviera, que no acabara de dejar a Colombia sin el Mundial. Estoy feliz, feliz por llevar a Colombia al Mundial y que podamos competir y hacer un buen trabajo. Mañana llega él y hablaremos allá.